Estamos muy contentos por el desempeño de mi equipo. Lo importante es que sacamos tres puntos ya que no pudimos jugar en casa, pero aprovechamos el espacio, mantuvimos el balón, aprovechamos las oportunidades que tuvimos y gracias a Dios vamos a descansar y pensar ya en el próximo partido. ¿No les va mal en el estadio Cuscatlán, por cierto? No, gracias a Dios. Bueno, es una bonita cancha, ¿no? Donde nos permite jugar. Es muy grande, se crean muchos espacios y con las características que tiene ese equipo, sabemos aprovechar lo grande que es esta cancha. Así que es muy bueno para nosotros y esperamos que los próximos partidos que lo podamos jugar acá se den de la misma forma. Hoy no pudiste marcar, pero sí también tenés compañeros que lograron acertar y también pegarle a la pelota, ¿no? Sí, no solo se trata de marcar a veces. Pude ayudar en la combinación del segundo gol, eso es lo importante. Mi compañero supo pegarle afuera del área, que marcó un golazo. Es mérito de él, ¿no? Pero el juego de equipo se está dando, se está creciendo poco a poco y esperamos que siga así con el trabajo que venimos haciendo.